¿Ha oído hablar del halo de la salud? No es tan buena cosa como usted cree. Soy Susan Barrowman, dietista registrada, y a veces la comida obtiene un halo de salud cuando tienen descripciones que hagan que suenen más saludable de lo que realmente son. Al leer un paquete y dice, poca grasa, hecho con grano entero o sin azúcar añadida, es cuando usted consigue ese efecto del halo de salud, porque usted va a creer que es más saludable de lo que realmente es. Y estudios demuestran que cuando la gente se le ofrece alimentos idénticos en diferentes paquetes, un paquete sencillo o un paquete que tiene una descripción con el halo de salud, la gente come más de la que tiene el halo de salud. Eso significa que comen porciones más grandes y que pueden estar comiendo más calorías. Así que hay algunas cosas que usted debe saber si usted ve estas descripciones en una etiqueta. Por ejemplo, si usted toma un alimento y dice, sin azúcar añadida, puede que la comida sea muy alta en grasa. O si usted tomó un alimento, podría tener una gran cantidad de azúcar. O si usted ve que dice, hecho con grano entero, que en realidad puede tener muy poco.